Hola, estamos aquí con el Dr. Félix y hoy vamos a hablar del VPH. Hola, Dr. Félix. Hola, Brenda. Pues sí, vamos a hablar del virus de papiloma humano. Esta es una enfermedad que es frecuente tanto en hombres como en mujeres. Puede ser subclínico, es decir, que tú no veas nada y que sí seas portador de VPH. Existe gente que es portadora de este virus. Entonces, el virus de papiloma humano tiene más de 100 subtipos. Esto significa que algunos no son cancerosos y otros sí. Algunos producen verrugas y otros no. Tenemos los tipos 6 y 11, que son los llamados verrugosos. Y tenemos el 16 y 18, que son causantes del cáncer cérvico uterino. ¿Por qué es tan importante saber del VPH? Porque no podemos tener tanto hombres como mujeres. Y por qué muchas veces encontramos alguna verruga en los genitales y tenemos que hacer algo al respecto. Dr. Félix, ¿cómo serían estas verrugas? ¿Cómo la gente podría identificarlas? Pues son tal cual verrugas vulgares. Se ven como coliflorcitos, unas pequeñas coles en los genitales. Y estas verrugas, pues es necesario que las revise. En el caso de una mujer es un ginecólogo, en el caso de nosotros varones, un neurólogo. Revisamos estas verrugas y vemos con ampliación una luca especial. Vemos si son sospechosas de VPH. Y si son sospechosas hay que tratarlas. Hay diferentes tipos de tratamiento. Existen quemaduras químicas, que es una cremita que se les deja, para que el tiempo se les vaya cayendo, las verrugas. Y hay otros tipos de quemaduras que son eléctricas, electrofuguración. Ponemos un anestésico, el cual no duele mucho. La quemadura como tal no duele para nada. Tiene una costurita nada más y al tiempo se cae y no deja manchas. Están otras que son la crioterapia, que es congelar las lesiones. Existe la quemadura con láser. Nada más que el láser es un poquito más profundo y mata el melanocito. Entonces puedes dejar unas manchas blanquitas en los que somos muy morenos. Pero es importante tratar el VPH a tiempo. Ok, muchísimas gracias. Gracias a ti, Brenda.